Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches desde donde quiera que nos estén acompañando. Mi nombre es Jorge García y hoy amigos vamos a hablar sobre una criatura que hasta ahorita no se ha comprobado su existencia. Sin embargo, existen relatos, supuestas fotografías y algunos videos de este ser. Como ya todos sabemos amigos, el ser humano no ha explorado totalmente los océanos. Sin embargo, sabemos que lo más profundo de los océanos, amigos, se encuentran llenos de misterios y rarezas que nunca han visto la luz del día. Cabe mencionar que algunas personas se niegan que el mar se encuentra repleto de acertijos y formas de vida desconocidas. Esto a final de cuentas amigos, no hace mucho que la ciencia comprobó la existencia del legendario calamar gigante. A los extraños helacantos que pueden vivir más de 100 años sin mostrar signos de envejecimiento. También amigos, cabe mencionar que la mayoría de las personas se mantienen reacias a reconocer la posible existencia de animales gigantescos en las profundidades insondables. Criaturas de la cual vamos a hablar a continuación solo existen en relatos inconexos y confusos. ¿Será verdad? El ningen, amigos, que se traduce en japonés como humano, fue apodado así por los pescadores nipones del Pacífico. Numerosos relatos existen sobre el avistamiento de criaturas marinas en el folclore oriental, los cuales datan de los tiempos en que los primeros navegantes, amigos, se aventuraban al mar. En el folclore japonés podemos encontrar una variedad de criaturas fantásticas que encuadran en la denominación de un yokai. Se han de preguntar qué es un yokai. Bueno, los yokai son una especie de criaturas míticas, muchas de las cuales son absurdas en varios sentidos. Las historias sobre el ningen, amigos, surgen recientemente, ya que esto fue en la década de 1990, cuando un grupo de marineros afirmaron haber visto criaturas similares nadar en aguas profundas. Estos pescadores, amigos profesionales, quedaron asombrados debido a la magnitud del monstruo. Más sorprendente aún que esta bestia albina se asemeja a un humanoide en apariencia. Los testigos afirmaron que el ninge mide entre 60 y 90 pies de largo, estamos hablando aproximadamente entre 18 y 27 metros, y puede pesar decenas de toneladas. También lo describen como una inmensa criatura marina, la cual la comparan a una ballena, con una piel casi blanca y de suave textura, con una morfología que recuerda vagamente la cabeza, el tronco y los apéndices del ser humano. También afirman que tienen una cola de sirena en lugar de piernas. Sin embargo, otros testigos insisten en que tiene extremidades semejantes a miembros que le permiten andar en la tierra como un bípedo. El ningen tendría más o menos dotadas con cinco dedos en extremidades de brazos largos y delgados. Se supone, amigos, que el ningen ha sido avistado en el Pacífico y en la Antártida. Siempre lo han descrito como inusualmente grandes, su apariencia blanquecina que se destaca en el agua. Algunos observadores también mencionaron que estos animales no tienen características faciales distintas, solo dos ojos enormes y una ranura que hace las veces de boca. La mayoría de los relatos, estas criaturas tienen hábitos nocturnos y prefieren las corrientes frías del océano, al igual que las ballenas. También necesitan salir a la superficie para respirar. Cuando lo hacen, liberan grandes cantidades de agua y espuma. Hay otro dato curioso del ningen que en ciertas ocasiones se le puede ver en parejas e incluso en grandes grupos. Frecuentemente se encuentran solos. Una característica muy peculiar que es tanto las hembras y los machos son casi idénticos y esto hace imposible distinguir el sexo de ambos. Las veces en que ha sido avistado el ningen simplemente nada alrededor de los barcos manteniendo una distancia de al menos 10 metros. Ahora bien, los barcos que han intentado seguir al animal descubrieron que se mueve rápidamente y desaparece en cuestión de segundos hundiéndose en las profundidades. Los teóricos, amigos, especulan que el hábitat del ningen es aguas profundas y muy rara vez sube a la superficie. Otra especulación es que pueden vivir bajo los casquetes polares donde encuentran nidos y depósitos de aire. Lamentablemente, el deshielo acelerado de estas capas de hielo podría obligar al ningen a trasladarse lejos de su hábitat natural. Esto ha permitido, amigos, los avistamientos cada vez más frecuentes. Se dice que el canto del ningen, amigos, es extraño y que no se parece a ningún sonido animal marino conocido que más bien parece un largo lamento. La información del primer avistamiento salió acompañado de informes apareciendo en línea en los foros más populares de noticias en Japón. Ahora bien, una persona anónima afirmaba trabajar en un buque de investigación del gobierno, el cual redactó un relato completo sobre el avistamiento del ningen. El relato fue corroborado más tarde por sus compañeros de investigación. Según se cuenta, esta tripulación encubierta fue atraída por la alerta de uno de los guardias que había visto lo que originalmente pensó que sería un submarino extranjero. Al acercarse el buque de investigación que aquel submarino extranjero no era más que una forma de vida o especie desconocida, imagínense la impresión que se han de haber llevado al ver a este animal el cual nadó a una distancia de 30 metros de la nave dando vueltas y volviendo a la superficie al menos dos veces hasta que se sumergió y ya no lo volvieron a ver. También se especula que los miembros amigos de este equipo oceanográfico registraron la aparición tomando fotografías y elaborando películas extraordinarias de la cosa durante ese breve encuentro que tuvieron. Los rumores que giraron en torno a este monstruo misterioso y las fotografías comenzaron a aparecer todo fue tan intenso que captaron la atención de los editores de la revista japonesa Mu la cual publicaron en un extenso artículo sobre este desconcertante evento. Ahora bien, la revista Mu se dedica a la difusión de información sobre cualquier tipo de fenómenos paranormales incluyendo cryptids, el avistamiento de animales y criaturas desconocidas y no catalogadas por la ciencia. Gracias a que la revista Mu puso en duda la existencia del Ningen se dio a la tarea de entrevistar a las autoridades científicos, biólogos y marinos para poder corroborar o desmentir toda esta información. El reportaje fue todo un éxito y el Ningen se hizo aún más popular ganando fama internacional. Fotografías y dibujos de la criatura ilustraban las páginas de la revista. Mu exhibía una imagen de Google Maps de lo que parecía una criatura similar al Ningen nadando en el Atlántico Sur cerca de la costa Namibia. Gracias a la publicación de este artículo un diluvio de cartas, informes exagerados fotos borrosas y videos granulados inundaron la web con personas que afirmaban haber visto a esta misma criatura del mar. Por si fuera poco, la mayoría de los informes así como el material grabado eran de dudosa procedencia y otros eran simplemente burdas falsificaciones. Ahora bien, muchas personas especulan que el Ningen pudiera ser una especie hasta hoy en día desconocida de raya albina gigante. Este argumento no está más allá del reino de la posibilidad ya que existe una especie inusual de este enorme pez una especie adaptada específicamente a climas fríos que se puede camuflar de forma natural para mezclarse con témpanos flotantes y escombros congelados. Y aún así, amigos, es difícil creer que un animal tan grande pueda permanecer desconocido y mucho menos invisible en nuestra época. Pero, si no se trata de una especie de pez gigantes entonces, tal vez, el Ningen es algo claramente sobrenatural como demonios de agua como ya les habíamos comentado el famoso yokai un ovni o los extraterrestres. Lo cierto es, amigos, que hay imágenes y videos testificando la existencia del Ningen. Pero sobre todo los relatos de los marineros, recuerden, amigos, aquí la última palabra la tienen ustedes. si este video les ha gustado, amigos, los invitamos a que lo compartan en sus redes sociales con sus amigos o con sus familiares. Ahorita voy a dejar aquí abajo las redes sociales. Y, pues, bueno, amigos, también que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que se les notifique cada vez que estemos subiendo nuevo video. Ayúdenos también, amigos, a darle like y dejando su comentario en este video. De antemano, les agradezco mucho su atención. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Jorge García y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!